Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. La verdadera razón por la que Kanyaman decidió mudarse a España resultó ser completamente diferente. Kanyaman, una de las mayores estrellas del mundo televisivo turco de los últimos años, sigue en la agenda con su decisión de trasladarse a España. Kanyaman, que empezó con fuerza su carrera en Italia y ha acometido grandes proyectos, se prepara ahora para dar el salto al mundo de la televisión y el cine españoles. Sin embargo, lo que realmente sorprende a sus fans es quién está detrás de esta decisión de mudarse. Crecientes especulaciones en España cuestionan si quien convenció a Kanyaman de ir a España fue Demet Özdemir, su ex compañero de reparto y con quien supuestamente mantuvo una relación sentimental durante un tiempo. Entonces, ¿cuál es la verdad? Se sorprenderá cuando sepa quién influyó en esta importante decisión. Kanyaman se ha convertido en los últimos años en una estrella internacional. Primero consiguió una gran base de seguidores en Italia y ahora ha girado su camino hacia España. El guapo actor, del que se sabe que busca casa en Madrid, afirmó que le gustan los proyectos de cine y series de televisión españoles. Kanyaman anunció que decidió trasladarse a España para participar en proyectos que generaron gran ilusión. Su objetivo es continuar con el éxito que ha conseguido especialmente en Italia, en proyectos españoles. Pero en esta gran decisión solo influyeron razones profesionales. O hubo otros factores en juego. Demet Özdemir se ha convertido en los últimos años en una actriz muy mencionada no solo en Turquía sino también en España. Esta popularidad, que comenzó con el gran éxito de la serie Erkénzikus en España, fortaleció los vínculos que Özdemir estableció con sus fans españoles. La noticia de que compró una casa en Madrid y realizó diversos proyectos en España recibió amplia cobertura en la prensa. Özdemir destaca como un nombre que no oculta su interés por España y participa frecuentemente en proyectos allí. A la luz de todas estas especulaciones, aunque se pensaba que Demet Özdemir tuvo influencia en la decisión de Yaman de trasladarse a España, la verdad resultó ser muy diferente. Según fuentes cercanas, otro nombre tuvo la mayor parte en la decisión de Can Yaman, la actriz italiana Francesca Chiyemi. Yaman había trabajado estrechamente con Chiyemi en proyectos que rodó en Italia en los últimos años. Se desarrolló una amistad profesional entre los dos, y esta amistad llevó a Yaman a centrarse en proyectos en España. Chiyemi también es conocido como un hombre con fuertes conexiones en la televisión y el cine españoles. Se dice que Chiyemi, que tras el éxito alcanzado en Italia hizo planes para unir Yaman con proyectos similares en España, jugó un papel importante en esta decisión de mudarse. Se afirma que Chiyemi le ofreció a Yaman la oportunidad de conocer a productores y directores españoles y le animó a participar en grandes proyectos en España. Los rumores románticos pasados de Can Yaman y Demet Özdemir comenzaron con el éxito de la serie de televisión Erkénzikus. Su fuerte química y sus frecuentes apariciones juntos en la serie dieron lugar a rumores de que los dos estaban en una relación en la vida real. Después de que Özdemir comprara una casa en Madrid, el traslado de Yaman a la misma ciudad reforzó aún más estas especulaciones. La cuestión de si las carreras de las dos estrellas volverán a cruzarse todavía está en la mente de los fans. Sin embargo, el hecho de que la principal determinante en la decisión de Yaman hacia España fuera Francesca Chiyemi aclara en cierta medida estos rumores. El interés de Can Yaman por los proyectos televisivos españoles ha quedado más claro últimamente. El actor, que busca casa en Madrid, se prepara para firmar aquí acuerdos para varias series de televisión y proyectos cinematográficos importantes. Aunque aún no se ha dado ningún detalle sobre los proyectos en los que Yaman participará en España, sus fans esperan ansiosos por saber cómo se desempeñará en las producciones españolas. Por tanto, la decisión de Can Yaman de trasladarse a España es más que un simple paso profesional, conlleva diferentes conexiones e influencias personales detrás. Aunque su pasado con Demet Özdemir generó muchas especulaciones sobre esta decisión, trascendió que quien realmente convenció a Yaman de ir a España fue Francesca Chiyemi. Ahora todas las miradas están puestas en los nuevos proyectos de Yaman en España y en lo que sucederá en esta nueva aventura. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós. Adiós. Adiós.